GARPES Consulting Group presenta que bueno que nos acompañan en esta primera emisión de un programa que es para todos ustedes y que yo sé que lo van a disfrutar y donde vamos a aprender porque el día de hoy con Rosy GARPES vamos a conocer todo el mundo de lo de la imagen personal y para ello se encuentra conmigo Rosy GARPES, bienvenida Rosy, qué gustazo tenerte aquí con nosotros la titular de este programa Muchas gracias, pues yo encantada y bienvenidos a todos de verdad que no se lo pueden perder porque va a ser programazo tras programazo, Augusto Oye, va a estar increíble y déjenme platicarles de qué se va a tratar todo esto pues aquí con Rosy vamos a estar platicando acerca de lo que es la imagen personal porque todos tenemos una imagen y tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla y sobre todo que de repente no sabemos usarla Rosy porque si vamos a una reunión de trabajo, si vamos a ir a pedir trabajo cómo hay que vestirnos, cómo hay que comportarnos, cómo debemos dirigirnos a las personas y todo eso es lo que vamos a aprender contigo porque digo, máster de máster, Rosy GARPES la apariencia, la comunicación y el comportamiento son tres aspectos que no debemos descuidar y para que tú puedas proyectar una buena imagen tiene que estar respaldado uno por el otro Exactamente, y es muy importante decirles a todos ustedes que estén muy al pendiente porque no nada más es un programa donde vamos a estar dando tips para mujeres sino también vamos a estar hablando de tips para caballeros porque es muy importante, mi querida Rosy de nosotros los hombres, los caballeros que tenemos reuniones de trabajo por ejemplo, que vamos a ir a congresos, que vamos a ir acá o que vamos a ir por allá tenemos que estar siempre al 100, saber cómo dirigirnos y cómo hacer todo eso así que yo los invito a todos ustedes que se pongan en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales porque ahí está apareciendo el Facebook donde nos pueden encontrar, donde ustedes pueden poner todos los comentarios también pueden seguir a mi querida Rosy GARPES donde se los juro que si ustedes la siguen Rosy, pones unas cosas y unos tips increíbles Muchas gracias, bueno pues todo con la finalidad de dar soluciones este es un programa, un programa a gusto para dar soluciones soluciones para que proyectes lo mejor de ti soluciones para que logres tu mejor imagen Oye, platícanos Rosy porque sabemos que vienen unos cursos muy importantes porque de repente no sabemos si nosotros debemos tomar cursos o no debemos tomar cursos sé que viene un curso muy importante este 25 de noviembre, ¿no? Así es ¿De qué se trata? Bueno, este si quieres ser un consultor certificado de color para que seas un analista de color pues seas un experto en todo lo que es el análisis de color que ahí nosotros ya entramos muy de fondo para conocer a través del fondo, valor, intensidad pues cuáles son tus colores que te favorecen Es muy importante porque de repente nosotros nos aferramos un color, ¿no? Que me gusta el verde, quiero vestirme de verde pero no te favorece Así es, pareces enfermo hay colores con los que parecemos enfermos y hay otros en los que bueno, te dicen todos ¿Qué te hiciste el día de hoy? Que luces espectacular Bueno, pues es para ese curso es especializado para personas que quieren desarrollarse como consultores de imagen profesional porque además este diplomado o este curso tiene validez y reconocimiento internacional Oye, que más adelante y luego vamos a platicar acerca de eso porque de repente no sabemos qué es ser un consultor de imagen Claro, hay una gran diferencia entre consultor y asesor de imagen Exactamente ¿Cuál es la diferencia? Digo, para ahí es sabiendo, ¿no? Claro ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre un asesor es la persona que es especializado o experto en un área de la imagen solamente en un área y un consultor de imagen es especialista en todas las áreas de manera integral para que proyectes lo mejor de ti Oigan, aquí vamos a estar conociendo, viendo, platicando y va a estar increíble No se pueden perder el programa todos los miércoles en punto de las 7 de la noche porque algo que ha pasado y que a mí también me impactó, Rosy es, no sé cómo le llaman, que te dan... Tu mejor perfil Tu mejor perfil, ¿no? Que te partan la cara y te dicen Oh, este lado es el mío y este no porque acá bla, bla, bla Son cosas que realmente ni conocemos y aquí en este programa vamos a estar tratando esos temas tan interesantes Pero ahorita vamos a ir a una pausa y regresando vamos a empezar con el primer tema del día de hoy Porque tenemos una invitada guapísima y si usted tiene dudas en casa de cómo vestirse o cómo arreglarse o cómo cambiar un vestido Rosy, diles Hoy les voy a presentar Ahorita lo van a ver pero ahorita van a ver los cambios que podemos hacer con un solo vestido Ahí está No me cambie Esto se va a poner muy bueno Así que acompáñenos a este pequeño corte comercial y regresamos porque aquí va a aprender mucho Rosy Garves cuenta con la más alta certificación internacional Otorgada por la Asociación Internacional de Consultores de Imagen Certificada por International Image Institute of Toronto, Canadá Certificada por Consell Institute of Image Management en Utah Primera consultora de imagen mexicana en ofrecer cursos y diplomados con valor y reconocimiento internacional Avalados por AISI Ha formado consultores de imagen en diferentes países del mundo Como son Alemania, Francia, España, Centro y Sudamérica Presidenta fundadora de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen Capítulo Guadalajara Dirige Garves Consulting Group Empresa especializada en imagen y comunicación estratégica Consultora de grandes personalidades del mundo político y artístico Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!